Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Este jueves, los dirigentes de la lista 816 del Partido Nacional decidirán quién ocupará la presidencia de la Junta Departamental en representación del sector. El Edil Miguel Jiménez es uno de los candidatos. Por suerte, nosotros en la 816 trabajamos orgánicamente. Nos reunimos y decidimos. Mañana nos vamos a reunir, se va a decidir, porque mañana es el cambio de presidencia. Y bueno, y de ahí, si me toca esa responsabilidad, voy a tratar de trabajar como siempre lo hice, con responsabilidad. Me encanta la función legislativa, me gusta ser Edil. Siempre elijo la Comisión de Obras de la Junta Departamental de Artigas, porque creo que es una comisión muy importante. y con esa intuición siempre trabajamos y hemos planteado una cantidad de proyectos referentes a obras en el Departamento de Artigas. Algunas han demorado más de 10 años, pero hemos conseguido que saliera. Si me tocara esa responsabilidad, voy a trabajar con la misma seriedad, de que el Edil use todo lo posible ese gran poder de gestión que tiene para conseguir las cosas para el Departamento de Artigas. Porque lamentablemente, el Departamento de Artigas siempre es recordado en época de lesiones y después es dejado de lado. Entonces, si nosotros no vamos a pelear por aquello que nosotros entendemos que es una necesidad del Departamento, no se acuerdan de nosotros. Si me tocara esa responsabilidad, con esa intuición voy a trabajar. ¿La dirección del sector político le planteó o le propuso candidatarlo o nombrarlo presidente? No, la dirección no me propuso. Lo hemos conversado entre todos los de la 8-16 y al que le toque la responsabilidad, sé bien que lo va a hacer con seriedad. A mí me gustaría, porque creo que hace 20 años que estoy trabajando en la Junta Departamental de Artigas, hace 35 años que trabajo para el Partido Nacional, sí creo que es una responsabilidad más y sería un honor. Gracias.